Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso introductorio de DTM, que forma parte del ecosistema de los Huawei Mobile Services Core 5.0. Este primer capítulo consiste en tres partes. Introducción, rastreo de eventos y el JavaScript SDK para páginas web. Introducción El Dynamic Tag Manager es un sistema de gestión de etiquetas con el que puedes dar seguimiento dinámicamente a etiquetas dentro de una interfaz de usuario basada en tecnologías web, y así rastrear eventos específicos y reportarlos en plataformas de análisis externas. Te ayudará a monitorear datos de actividades de marketing según sea necesario. Rastreo de eventos visuales DTM 5.0 proporciona funciones de rastreo visual. Después de escanear un código QR usando tu aplicación, el portal de DTM mostrará la pantalla de tu app con todos los componentes de interfaz de usuario relacionados a los eventos que has agregado. Entonces tú puedes agregar en la interfaz gráfica de usuario sin la necesidad de escribir código. Esto permite tener una forma rápida de agregar eventos y establecer parámetros en los mismos. Ahora daremos un vistazo a las características, escenarios de aplicación, ventajas y valor de negocio del rastreo de los visual events. Comenzamos con las características. El rastreo de eventos se caracteriza por ser simple, conveniente y rápido. El rastreo de eventos visuales generalmente se utiliza en marketing y por el personal del área de operaciones. Tiene varias ventajas. Primero, no es necesario escribir código o tener conocimiento técnico. Además, los eventos visuales se pueden agregar rápidamente. Y por último, los datos necesarios pueden ser obtenidos rápidamente. Adicionalmente, tiene dos valores de negocio principales. Uno es reducir el tiempo agregando eventos visuales. Y segundo, es que reduce los costos de producción de agregar estos eventos. JavaScript SDK para páginas web. DTM brinda el JavaScript SDK para páginas web. Se integra un fragmento de código dentro de la etiqueta HEAD de cada página web. Cuando la página web carga, el JavaScript SDK y la configuración serán descargadas. El JavaScript SDK reporta estos específicos datos al proveedor seleccionado según la configuración. Actualmente, DTM 5.0.0 solo soporta un proveedor, Google Analytics. Características. Tiene la capacidad de recolectar datos de páginas web. Tiene dos ventajas principales. Que admite el análisis de páginas y recopilación, además del análisis de datos completos de aplicaciones y páginas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!